Chesa Prespenza Levo na mkipila nkisea Ale ziveja pilo nyaka Levo na mkipila nkinuwa zhala Ale ziveja pilo nyaka Gai melu waka biloni Jalefasi jangimela Giri awa ziveva atuva Jalefasi jangimela Morana walichi wanyana Na wambu nana Morana walichi ololo Giri na wambu nana Morana walichi wanyana Eh wambu nana Na wambu nana Na wambu nana Oh wambu nana Morana walichi wanyana NANI Oh wambu nana Muzica Na wambu nana Reserve Dili Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.